Mañana 26 grados de temperatura, momento de irnos al móvil con nuestra compañera Nadia, estamos contigo Bella. Muchas gracias Juca, vamos a hablar de tecnología y para eso a quien tenemos al señor Gustavo Galino. ¿Cómo te va Gustavo? Todo bien, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Bueno, estamos acá en uno de los tantos locales de Samsung. Galino, me pregunta Juca si abriste un local nuevo. Bueno, estamos en eso. Está en eso, está por tener acciones ya, es como de la casa, él es local acá. Aparte hace 8 años que estoy en desayunos también, o sea que estamos como inaugurando una nueva temporada, así que súper contento y agradecido a todo el equipo de estar acá. Toma para vos Juca, ¿te alcanzó la respuesta? ¿Te fue suficiente? Sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar, 10 puntos, vamos a hablar de las novedades de Samsung porque hay un montón, ya estuve viendo todos los teléfonos nuevos que hay, impresionante. Arrancó con todo el año porque Samsung, más temprano que otras veces, ya hizo el lanzamiento hace unos días de su nueva serie, la serie S24, que viene a traer una nueva era en la telefonía. Porque ustedes sabrán que con los años van cambiando las cosas y cada vez tenemos más tecnología y cada vez tenemos más tendencias. Y en este caso, este año, se inauguró la tendencia de la inteligencia artificial, con lo cual Samsung lo que está haciendo es plantear el objetivo de llevar a las casas, a los bolsillos, a las manos de sus usuarios, un nivel de tecnología superior y siempre estando a la vanguardia. Así que por eso vinimos y por eso también les queremos contar un poco de qué se trata esto y cómo lo pueden alcanzar, cómo lo pueden ustedes también adquirir en sus casas. Alba, por ejemplo, si yo veo un hombre que es Galaxy Eye, ¿qué significa? Traducímelo. Bueno, y significa justamente lo que decíamos, la inteligencia artificial que viene a estar dentro de estos equipos, de estos tres modelos que ahora vamos a comentar de la serie S24 5G y que son básicamente funcionalidades nativas del teléfono. Esto quiere decir que están ya dentro del teléfono, no hay que pagar nada, no hay que bajarse ninguna aplicación específica, sino que ya están dentro de las aplicaciones nativas que vienen con el teléfono. Y esa funcionalidad es, por ejemplo, para que se hagan una idea, después la vamos a contar con más tiempo, pero para que ya se hagan un pantallazo, son lo que es la traducción en tiempo real de llamadas a nivel de voz y a nivel de texto. Si vos tenés que interactuar con una persona al extranjero, por ejemplo, estás a Brasil, no sabés portugués, necesitas hablar con alguien en portugués, podés usar ese tipo de funcionalidad. En tiempo real te va a estar traduciendo. Vos hablás en español, la persona que no entiende español, pero entiende portugués... O sea, parás a la persona así, pones el teléfono y te hace la traducción en el momento. O haces una llamada, exacto, haces una llamada o intercambiás mensajes, entonces eso, bueno, realmente es uno de los ejemplos de cómo va a revolucionar. Y después, también, por ejemplo, para que tengan una idea, lo que es la edición inteligente, la edición de fotos. Vos hagas una foto, por ejemplo, y aparece un elemento en la playa, ¿no? Y hay una persona de fondo, o aparece una sombrilla, algo que no te gustó. Bueno, con este tipo de procesamiento de imágenes, con la herramienta del teléfono, lo vas a poder estar editando, vas a poder cambiarlo, y no es algo que vos necesites ser experto en fotografía. Ni en edición, ni nada, sino que intuitivamente el teléfono te va a permitir, con poquitos pasos, hacer ese tipo de mejoras, o agregarle contenido. Esto que está también muy de moda. Entonces, realmente, comprando ese tipo de teléfonos, vos vas a tener ya ese tipo de funcionalidad. Y después, una cosa muy importante que Samsung está trabajando hace años, es la alianza con Google. Y a través de esa alianza con Google, bueno, una nueva funcionalidad para hacer búsquedas sin irte de la aplicación. Por ejemplo, ¿no? Vos estás en Instagram y viste una prenda de ropa que te gustó. Bueno, hay una nueva funcionalidad que simplemente, marcándola con un círculo, vos activás el botón de inicio, le haces un círculo sobre la prenda, en este caso de ropa, y automáticamente te va a salir como un pop-up dentro de la pantalla sin irte de la aplicación, que te va a mostrar, por ejemplo, de qué tienda es, qué tipo de prenda es. Y te va a dar como toda información para que vos puedas entender, bueno, el contexto de esa búsqueda, y después obviamente ampliarlo y llevarlo a donde vos quieras. Con lo cual, también estamos empezando a entender cómo este tipo de tecnología va a cambiar la forma en que navegamos en el teléfono. Siempre estábamos muy acostumbrados a ir saltando de aplicación en aplicación. Tenías que salirte de lo que estabas viendo, ir a abrir Google. Exactamente. Acá lo haces todo intuitivamente en el mismo lugar y a partir de eso también, obviamente, aprovechando la pantalla, aprovechando la funcionalidad que tiene el teléfono, lo vas a poder hacer. Así que son estas algunas de las principales novedades, pero son el comienzo de una era. Esto realmente está como para quedarse y para seguir evolucionando y seguramente con el paso del tiempo y con lo que la gente también vaya a dar de feedback cuando utilice estos equipos, vamos a encontrar unas funcionalidades que van a mostrar, bueno, el potencial que tienen estos equipos que son, bueno, impresionantes. Claro, no, y sobre todo lo que me parece eso que contabas es que generalmente también estamos acostumbrados a que vos con el teléfono tenés que bajar un montón de aplicaciones. Por ejemplo, eso de la edición de fotos, cuántas personas que tienen un montón de programas de edición de fotos para sacar las cosas de atrás que te molestan. Eso ya lo trae el teléfono, digamos. Exacto, ya viene incluido con las aplicaciones nativas que son el editor de fotos en este caso o como puede ser el módulo de llamadas en el caso que estábamos hablando de mensajes. O sea que ahí no hay ningún costo adherido ni nada, simplemente es utilizar ese ecosistema que ya tiene Samsung muy fuerte con Android, con Google, como decíamos en esa alianza, y realmente potenciarlo usando estas herramientas de inteligencia artificial que también vale la pena decirlo. El equipo, lo que es el hardware, digamos, como está fabricado, tiene que tener esa potencia con los procesadores, con la memoria, con todo lo que traen, que ya sabemos que, bueno, Samsung con lo que es la serie S apunta siempre a lo mejor, o sea, a lo tope de gama, y lo van a encontrar con teléfonos que son para lo que es multitasking, para lo que es multifunción, por usarlo para salir a correr, para hacer todo tipo de actividades y cosas, lo pueden usar y van a ver los resultados que son impresionantes. Ahora, yo te pregunto, porque el que está en la casa mirando un montón de gente que sale el último teléfono y ya está corriendo porque lo necesita, lo quiere tener, pero también hay otro montón de gente que sacan cuotas del teléfono, pero es una inversión comprarse un teléfono nuevo. ¿Qué vida útil, porque me sorprendiste con la vida útil que me dijiste del S24? O sea, teniendo en cuenta que no se te rompa, que no pase nada extraordinario, ¿qué vida útil vos estimás que puede llegar a tener el teléfono? Son equipos que están pensados y están fabricados para durar, para realmente que uno pueda dar un uso de años, y además hay una cosa que es una novedad muy interesante que se dijo en el lanzamiento, que es que va a haber actualizaciones del sistema operativo para 7 generaciones, o sea, de acá a 7 años o más, las personas que compren este tipo de dispositivos van a seguir teniendo actualizaciones, con lo cual realmente podemos pensar en un usuario que lo cuida, que usa un case adecuado, que le pone una lámina o que utiliza las láminas correctas de seguridad, y si no te pasa nada raro, son teléfonos para años, para muchos años de uso, con lo cual, como decías vos, la inversión... Claro, eso me parece un dato súper interesante, porque hay mucha gente que hace una inversión. Tal cual, y en el caso, por ejemplo, del S24 Ultra, que es el tope de gama, el teléfono más grande, con más prestaciones, viene fabricado en titanio, que es obviamente un material exclusivo, específico para el tema de la durabilidad, y obviamente también con la pantalla, con la evolución de las pantallas, que cada vez vienen con más resistencia, con todo lo que ya han adquirido estos teléfonos. Para los que son como yo, viste, que se les pasa cayendo el teléfono, eso es fundamental. Es fundamental, y sobre todo también la resistencia al agua, bueno, todo ese tipo de cosas que son parte de la evolución. Como siempre hablamos, estos teléfonos son parte de una evolución que viene de años, y cada vez van adquiriendo más capas, y la capa de la inteligencia artificial viene a sumar a un montón de otras capas que hemos tenido desde la era, de los 3G, 4G, toda la conectividad, después obviamente toda la parte de creación de contenido con las cámaras, la cámara del S24 es una cámara de última generación, que viene con todas las prestaciones para poder sacar las mejores fotos, con un montón de lentes específicos, o sea, realmente lo que vemos acá es que cada vez la apuesta es a sumar, a seguir como metiéndole al teléfono más potencia, más poder, y obviamente más funcionalidad para que los usuarios la puedan disfrutar a full. Bueno, con todas estas novedades, me parece que nos diste tremendo panorama, con todas las últimas novedades de Samsung, la verdad que está, ahí lo tenés en la mano, el tamaño ideal. Este es el S2.2, que es el tamaño más pequeño, pero que mucha gente busca este tipo de teléfonos, ¿por qué? Porque son mucho más portables, son mucho más fáciles de llevar. Súper manuales. Súper manuales, entonces este teléfono, que es la entrada de la serie, es un teléfono realmente que tiene todo, porque es súper potente, como los otros, quizás un poco menos, obviamente, que el Ultra, pero sí, es espectacular cómo lo podés usar y cómo lo podés tener, y es súper liviano. Después, obviamente, el Plus, que es un poquito más grande, y acá ya venimos con una pantalla para los usuarios que quieren una pantalla más grande, para ver series, para ver la tele, para poder, obviamente, interactuar en redes sociales, y es una pantalla ya que viene con 6.7, mucho más interesante para la parte audiovisual, y después, más allá, más lejos, el tope de gama, que es el... Este ya tiene pantasita más grande. Es un poco más grande, de 6.8, y este ya es el que viene con el lápizito y todo acá, y es el que usan los creadores de contenido, los editores, la gente que realmente... Vamos a ponerlo ahí, así se ve bien. Un poquito, perfecto. Y tiene, bueno, si querés, lo voy a dar vuelta para que lo vea Pablín ahí, lo que son las cámaras, ¿no? La cámara, ya la ves, y el diseño es hermoso, lo que decíamos del material, el titanio, yo lo estuve probando hace un rato, y realmente, al tacto es otra cosa, o sea, realmente es otra cosa, y súper liviano. Bueno, o sea, teléfonos grandes, en este caso es un teléfono, obviamente, robusto, pero súper liviano, súper portable, con lo cual, lo que decíamos, evolución de años de fabricación de miles de personas, millones de personas que están trabajando en la empresa para que, bueno, la gente pueda disfrutar de la mejor experiencia, en este caso, con estos teléfonos que recomendamos, y que vienen con beneficios. Ya están en Uruguay, y hasta el 6 de febrero, quienes quieran adquirirlos van a tener, por ejemplo, pueden hacer el plan de recambio, traen un teléfono anterior, les dan 200 dólares a favor, pueden incluso también acceder a beneficios, ahí tienen, por ejemplo, viene con un case, que está muy lindo para poder proteger mejor el teléfono, también tienen, obviamente, beneficios con Santander, o sea, realmente está bueno que entren a shop.samsung.com barra UI, y ahí van a poder informarse bien de todas las novedades, y si quieren, se dan una vuelta por acá, que los atienden divino, el store está espectacular, tanto este como el de Caracas y Canelones, y obviamente también están en Punta del Este, bueno, en varios lados, nada, la verdad que es recomendable para quienes estén justo en una búsqueda de cambio, o de mejora, o hacer algún regalo importante, pueden ver estos teléfonos, y todo, obviamente, el ecosistema de Samsung, que es espectacular. Muchísimas gracias. A vos, y saludos a todos por ahí. Bueno, cerramos desde acá, volvemos en un ratito. Gracias, Nadia, beso grande para los dos. Bueno, les contamos que este jueves...